Madre mía chicos, no sé si habéis visto el anime de los titanes, pero es brutal, es uno de los mejores, Rin, a que a ti también te gusta el anime de los titanes Madre mía chaval, como molaría convertirse en un titán y ser gigante y tener poderes chicos y salvar al mundo, molaría muchísimo Espérate, me están tocando la puerta, voy, 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 que ocurre Elías, estás bien, que pasa, que ocurre Elías, que pasa Tanta prisa para darle un besito a Rin, Elías Es que vivo con el miedo, Masi, de que algún día llame a tu casa y me digas, no, hoy no puedes darle un beso a Rin A ver, es que ahora que puedes darle un besito, si mira, a ella le encanta, mira la carita que pone Bueno, espérate, Elías, antes que no hay que parar, era el reto de la like Pues mira, Masi, el reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse, tienen que dejar su me gusta Y tienen que comentar la palabra titán Perfecto, pues sabes chicos y chicas, como dice Elías, todo el mundo tiene que reventar el botón de like Ahora mismo, no olvides suscribiros al canal para no perder ningún vídeo Y además tiene que comentar la palabra titán Abajo en los comentarios chicos, rebueno, 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 rebueno Claro, titán, piedra, mastodonte, fuente de agua, espersor, lo que dice, de todo Elías, ¿cómo sabías que yo estaba viendo los titanes? Bueno, porque lo estás viendo tú los titanes y medio mundo, si es que es la serie que está de moda Exactamente, exactamente, es que es de los animes más famosos de la historia, por no decirte que es el más famoso ¿Tingeki no flipping, no? No, el más famoso no No, 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 no es el más famoso, ¿cuál es el más famoso? Hombre, yo creo que Dragon Ball o alguno de estos Ah, bueno, Dragon Ball, claro Bueno, a ver, siéntate Masi, que tengo unas preguntas para ti Vale, a ver, coméntame Elías, ¿qué ocurre? Lo primero, color favorito El amarillo Edad 25 Vale, ¿qué poder te gustaría tener? Buah, chaval, yo quiero ser como el titán acorazado Que es así como súper duro No digas más, un momentito, vale, firma esto, por favor Has sido seleccionado Masi Perfecto, sígueme por aquí Espera un momento, ¿Elías seleccionado para qué? Para un nuevo experimento Masi Has dicho que te gustaría tener los poderes de un titán, ¿no? Ah, sí, 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 sí Pues para tener los poderes de un titán te tienes que convertir en un titán ¿Cómo, Elías, que me estás diciendo que me voy a convertir en un titán? Sí, durante un día, 24 horas exactas, ven Elías, ¿por qué hay como una muralla gigante al lado de tu casa? Bueno, pues porque hay que tomar medidas preventivas Masi, esto es por mi seguridad, ¿vale? Pero, ¿cómo que por tu seguridad? A ver, te explico Mira, cuando estemos arriba lo vas a entender mejor Esto es para contenerte Porque yo no sé cuántos poderes vas a tener O sea, tienes muchos Que me voy a convertir en un titán, pero de verdad, o sea, no era una broma No, no, un titán Mira, como la escultura, la escultura es pequeña ¿Así de grande? Más, más todavía Madre mía, chaval, vale, vale, vale Y tenemos que subir hasta aquí arriba, ¿no? Sí, sí, sube, por favor Tú por la izquierda Vale, vale, vale Ah, vale, entonces has hecho esta muralla como una muralla de contención, ¿no? Efectivamente, para que, bueno, pues te tenga aquí en observación Masi Y en el momento que vea que es seguro sacarte, pues ya podrás salir Madre mía, chicos, pero esto es gigante Uy, cómo mola esto, ¿eh? Vale, te explico un procedimiento Lo primero, eh, Masi, ¿hoy has desayunado? Eh, sí, sí he desayunado un rico platanito Ah, mira, bien, bien, bien Me viene perfecto De acuerdo, dame un momentito Tengo que preparar esto Vale, es muy sencillo, ¿vale? Te voy a tener que hacer un pequeño pinchazo Y además te voy a tirar una poción, ¿vale? Uy, 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 madre mía ¿Me vas a pinchar la esencia de titán? Un poquito sí, un poquito sí Vale, pero, oye, Elías, una cosa Seguro que está todo bien calculado Porque en el anime, si no lo haces bien Digamos que te vuelves en un titán un poco descontrolado, ¿sabes? Te voy a tener las constantes vitales todo el rato controladas, ¿vale? Y por eso está el mundo de contención Es que no quiero ser un titán de estos que se vuelve loco Y empieza a comerse a todo el mundo, Elías No, creo, no creo Vale, Masi, ven aquí Ponte aquí entre las dos mesitas Vale, te va a doler un poquito ¿Sabes contar hasta 10, Masi? Vale, pero, Elías, antes que nada Si pasa algo, quiero que le diga a Harry Que la quiero mucho, ¿vale? Vale, y la cuido yo, me pido cuidarla Vale, vale, sí Mejor que tú no la va a cuidar nadie Dime ¿Sabes contar hasta 10? Sí, 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 sé contar Cuenta, cuenta Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya está, ya está Si era para ponértela claro Es que así no te lo esperas Ya te he puesto la inyección ¿A qué no ha dolido? Sigo siendo normal Claro, porque aún falta la poción y otra cosita Ah, vale, pues tírame la poción Vale, ahí estaría Pero la poción ya está Oye, Elías ¿Qué pasa? Pero estoy aquí por fuera Debería estar ahí debajo, ¿no? Ya, pero ahí abajo, ¿qué hay? Pues no hay nada, Elías No hay nada Lo siento, Masi Es que este es su último paso Buena suerte Nos vemos ahora ¡No! 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 ¿Qué? ¡E... ¡Elías! ¿Qué pasa, Masi? Me he convertido en... ¡Soy un titán! ¡Madre mía, qué grande soy, chicos! Para eso has venido, Masi Bueno, a ver, ¿cómo te sientes? Tengo que hacerte un test ¿De acuerdo? Me noto, me noto muy poderoso, Elías Me noto... ¡Madre mía! Ya, ya, se te nota con fuerza Se nota incluso en la voz, Masi A ver, ¿cómo te sientes? Primeras sensaciones Pues me noto muy grande Me noto muy poderoso Y con ganas de comer, Elías Con ganas de comer Vale Eh, de acuerdo Tengo por ahí unos chocobos No sé si sabrás lo que son Son como avestruces gigantes Eh, te las voy a hacer a la parrilla, ¿vale? Para que te las... Elías, ¿yo puedo salir de aquí? Eh, no, no, no De momento no No puedo salir de aquí No, de momento no De momento no Pero sí puedo salir A ver, primero unas fotos Que me ha costado mucho este experimento A ver... ¡Madre mía! O sea, tengo los ojos amarillos de mi skin, ¿eh? O sea... Efectivamente, claro Tienes ahí la esencia del plátano Que te he preguntado antes que has desayunado ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí Me gusta, pero oye, Elías A ver, una cosa No hay ninguna probabilidad De que me descontrole, ¿no? De que pierda el control, ¿no? La probabilidad, sí Te la digo ahora Mira, un... No, muy poca Un 0,08 Vale, vale, vale Es que no quiero que este poder Se me vaya de las manos, ¿sabes, Elías? No, porque además Recuerda que un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Exactamente Vale, ¿te puedo hacer unas cuantas fotos? Por favor Dame una foto Dame todas las fotos que quieras Madre mía, chaval Estoy mamadísimo Soy muy fuerte, chicos Yo soy un pedazo de titán O sea, soy tan grande como la muralla Vale, por favor, no te muevas Como la muralla Te estoy midiendo el brazo Vale, vale, no me muevo Chaval, solo tu brazo mide 12 metros, chaval Increíble O sea, que mides Soy grandísimo, ¿eh? Si tu brazo mide 12 metros Y las piernas más o menos son iguales 24 más la cabeza Buah, llegas casi a los 30 metros Madre mía Soy súper gigante Espérate Increíble ¿Puedo salir ahora? A ver, dame un momento A ver... Con cuidado, ¿eh? Ha subido un poco el porcentaje Ha subido a 0,095 No te preocupes, Lías Yo controlo, ¿eh? Voy a saltar Vale, vale Una Dos y tres ¡Woooh! ¡Madre mía! ¡Cómo salto, chicos! Cuidado, por favor, no me pises Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está Vale, pues esto Elías, tengo hambre ¿Me puedes dar un plátano? Hombre, no, un plátano no Yo tenía pensado hacerte a la parrilla Unas avestruces Unas avestruces, ¿no? Mira, ven, súbete por la escalera Y me lo lanzas, ¿vale? El plátano, vale Me lanzas el plátano Venga, que tengo hambre Que el titán más Sí tiene ganas de comer Vale Vale, tú tírame el plátano Porque es lo que me apetece, supongo, ¿no? El titán come plátanos, ¿no? Vale, pero ten cuidado No me muerdas la mano Vale, dámelo, dámelo Vale Cuidado, cuidado Masi, masi, masi Masi ¡Qué rico! Sala yenga Quiero más Quiero más comida, chicos ¿Quién soy? No sé, pero tengo que aniquilar a todo el mundo ¿Quién lo está gritando? ¿Qué es eso? ¿Sos una persona? ¡Oh! Vale, lo vuelo por aquí Lo vuelo, lo vuelo ¿Quién lo está gritando? ¡Tú! Momento Huele Huele a calvo, chicos ¡Ayuda, masi! ¡Ayuda! ¿Masi? ¿Me suena ese nombre? Momento ¡Tú! ¿Tú eres? ¿Eres Pancry? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¡Ja, ja, 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 ja! Me gustan los Pancrys ¡Ven aquí! ¡No huyas, pequeño! ¡Te quiero comer porque soy el titán masi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, por favor, no! ¿Quieres acabar como tu amigo Elías? ¿Quieres que te coma? ¡Yo te comeré! ¡No, no, no, no! ¡Qué rico! ¡Sabe a calvo! Vale ¿Qué es eso? Tengo más hambre todavía Ah, es verdad ¿Qué es cierto? ¿Alguien ahí? Momento ¡Tú! ¡Eres Wittesunder! Ven para aquí ¡Te voy a comer! ¡Oh, Dios mío, no! ¡Es un cazador de titanes! ¡Se lo he robado a uno que andaba por ahí! ¡Ven aquí! Vale, vale ¡Esto es peligroso, chico! ¡Intenta atacarme! ¡No podrás hacer nada! ¡Pégame! ¡Tengo mucha vida! ¡Soy muy fuerte! ¡Estúpido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El titán masi es inmortal, chico! ¡Ja, ja, 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 ja! Ven para aquí, estúpido ¿Crees que puedes acabar conmigo? ¡Mira como salto! ¡Mira como te caigo en la cabeza! ¿Dónde estás? Dios, Dios, Dios Aquí está ¡Mira, mira como salto! ¡Te caigo encima! ¡Ahí voy! Tengo más sed de sangre ¡Quiero comer a alguien más! ¿Hay alguien más por ahí? ¡Aaaaaaah! Creo que en este pueblo no queda nadie más, chicos ¡He acabado con todo el mundo! Vale Creo que la gente no me puede escuchar Estoy hablando para mi yo interior Pero tengo mucha sed de sangre ¡Quiero matar a todo el mundo! ¡Elías ha sacado a la bestia que llevaba adentro! ¡Voy a acabar con la humanidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! Esta Coca-Cola tenía algo ¡Momento! ¡Momento! ¡Es Natsuki, Cell! ¡No! ¡Hola! ¡No! ¡No quiero matar a Cell, chicos! ¡No quiero matar a Cell! ¡Cell! ¡Me cae muy bien! ¡Me gusta mucho! ¡Es una gran amiga! ¡Pero! ¡Qué hijo! ¡Tengo hambre! ¿La mato? ¿O no la mato? ¡Cell! ¡Sal corriendo! ¡Si no voy a acabar matándote! ¡Sal de aquí! ¡¿Qué pasa?! ¡Cell! ¡Soy Massi! ¡Me estoy dividiendo, chicos! ¡Entre mi yo persona y mi yo titán! ¡No sé qué debería hacer! ¡Tenarme! ¡Tengo mucha hambre! ¡Aaah! ¡Selven aquí! ¡Te voy a comer! ¡He matado a todo el mundo! ¡Estoy solo en este pueblo! ¡Tengo el poder del titán! ¡Salta Massi! ¡Voy a dominar el mundo de Minecraft, chicos! ¡Soy más alto que...! ¡Soy tan fuerte como la estatua de Massi! ¡Y ahora...! ¿Qué tengo que hacer? ¡Acabar con todo el mundo! ¡Madre mía, chicos! ¡Hoy me convierto en titán por un día en Minecraft! ¡Y ahora a buscar a las víctimas! ¡Me voy de aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡SDibl мо ap dispose!